Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Les saludamos la noche del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Valeria, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches al pueblo hondureño que nos sintoniza a esta hora, por supuesto, en 11 Noticias, emisión estelar. Le tenemos importante información, tanto del ámbito nacional e internacional, y todo lo que aconteció este 1 de mayo en el Día Internacional del Trabajador. Y a continuación le presentamos nuestro segundo bloque de titulares. De varios golpes, muere. Niño de 4 años en Jutiapa, Atlántida. La policía captura a su padre y madrastra. Habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela sufren de enfermedades respiratorias por densa capa de humo en la ciudad. Esto y más en 11 Noticias, emisión estelar. En el marco del Día Internacional del Trabajo, en una manifestación de los trabajadores, me apuntaba Valeria, no como la del año pasado, marcharon trabajadores entre gritos y consignas, exigieron el respeto a sus derechos y mejores condiciones laborales. Pamela Bustillo con la nota. Entre música, risas, reclamos y baile, más de 20 mil trabajadores conmemoraron 70 años de lucha obrera este 1 de mayo en Tegucigalpa, Día Internacional del Trabajo. La mega movilización comenzó en el barrio La Granja, en Comayagüela, y culminó en la plaza central de la capital con un contundente discurso, en el que recordaron que luego de la huelga bananera en 1954, la resistencia popular avanza en contra de la explotación capitalista. Los trabajadores y trabajadoras creemos que es necesaria una estrategia fluida de comunicación con el gobierno, con la sociedad y especialmente con los sectores populares organizados, que han estado planteando sus propias reivindicaciones, las del pueblo y las de esta nación, que hay necesidad de elevar el nivel de profesionalismo. Entre las múltiples consignas, se enumeran proyectos de ley para desmontar la estructura dictatorial y el sistema de impunidad. Los empleados expresaron estar cansados de los constantes abusos del sistema político que a diario repercuten en la población hondureña. Y a las autoridades que están gobernando, que tomen en cuenta la capacidad de uno. Yo soy bombera forestal, fui la primera mujer bombera forestal, he sido jefa de brigada y ahorita soy como brigadista. Tengo nueve años de trabajar, tengo la capacidad y tengo diplomas certificados como brigadista, como jefe de cuadrilla. Y estamos, en vez de ir para adelante, estamos yendo para atrás. Que nos apliquen los aumentos salariales, que se le den las permanencias a todos los trabajadores y que se les paguen las prestaciones a todos los trabajadores que ya vieron su vida útil a la institución. Los impedimentos físicos no fueron obstáculos para que empleados salieran a las calles a una sola voz en defensa de sus derechos. Tal fue el caso de Jessica Izaguirre, una mujer luchadora quien perdió su pierna izquierda y pese a sus capacidades especiales, estuvo presente en la conmemoración. No habían respetado mis derechos, ni tampoco habían respetado lo que es el sector con discapacidad. Porque el sector con discapacidad, hasta actualmente no nos han dado el bono de discapacidad y necesitamos lo que es el bono de discapacidad. Porque recuerde la presidenta que somos 50 organizaciones y en cada organización hay más de 1.500 personas. Entonces somos un pueblo, el sector con discapacidad, somos el sector más vulnerable. Cientos de pobladores llegaron desde el interior del país, entre estas organizaciones feministas, quienes enviaron un mensaje hacia las máximas autoridades de que se respeten sus derechos y que haya igualdad de condiciones sin importar el empleo entre mujeres y hombres. Yo vengo desde Choluteca, hago incidencia siempre, porque aquí es donde hacemos patria. Desde aquí nos tienen que escuchar las autoridades a nivel nacional. Y creo que este 1 de mayo del 2024 es inolvidable para mí. Soy una de las 8 o 7 criminalizadas en Choluteca y estoy aquí para hacer que nuestra presidenta vea cómo nosotros hemos luchado. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. En este marco de la celebración del Día Internacional del Trabajo, el destacado dirigente obrero Carlos H. Reyes hizo entrega al coordinador de Libertad y Refundación, al expresidente Manuel Zelaya Rosales, un manifiesto, un documento en el que expresa todas sus inconformidades y peticiones al gobierno para que sea Mel quien haga entrega del escrito a la mandataria Xiomara Castro. La tarea es únicamente hacer entrega de este documento al expresidente Manuel Zelaya Rosales, ¡Viva el Primero de Mayo! ¡Viva el Primero de Mayo! ¡Viva! Gracias, Charrey. Muy bien. En Honduras, todo está privatizado en favor de intereses particulares. No en favor de los intereses de la mayoría del pueblo. No en favor de los intereses de la clase trabajadora. El hombre, el ser humano y la mujer, el mujer, el hombre y el ser humano, compañeros, en su estado natural, vive una guerra de unos contra otros. El hombre, el ser humano, en su estado natural, en su estado natural, vive una guerra de unos contra otros. El capitalismo que prevalece en Honduras, el capitalismo que defienden aquí muchos de los que hoy son privilegiados, es un ogro que devora pueblos y devora países. Mientras tanto, en la ciudad de San Pedro Sula, los obreros también salieron a las calles y expusieron la deplorable situación económica que enfrentan por los bajos salarios y un alto costo de vida. En la ciudad de San Pedro Sula, cientos de sindicatos marcharon en conmemoración al 1 de mayo, Día del Trabajador Hondureño, una fecha que enaltece la lucha obrera de las bananeras de 1954 y que en la actualidad sirve para recordar y exigir mejoras laborales. En este manifiesto nosotros planteamos y exigimos que la energía eléctrica debe humanizarse como derecho humano, que la población tenga acceso a la energía y tenga acceso a un kilowatt a más bajo costo, en un proceso de renegociación de contratos entre partes, en un proceso de una licitación donde entren los grandes proyectos que son del Estado, recuperados por el gobierno a favor del pueblo y a más bajo costo, que equilibren y abaraten el costo del kilowatt hora, porque la energía está precarizando el costo de la vida. Entre las consignas, los sindicalistas de rubro textilero exigieron justicia a una serie de problemáticas que dejaron a miles de mujeres con daños irreversibles, además de mejoramientos en los salarios. Exigimos a las vaginas por los despidos que han dado y más respetado a las compañeras que tienen dictámenes médicos. Eso exigimos a la ministra del Trabajo, le exigimos que fría por su ausencia. No tenemos ministra del Trabajo. En esta pacífica marcha se unieron líderes municipales, quienes dieron a conocer las falencias y necesidades de los municipios aledaños de San Pedro Sula y el arduo trabajo del Estado enfocado en el desarrollo de los mismos. Choloma es un municipio tan grande que lo dejaron desquebrajado y por eso nosotros ahora luchamos, pedimos y siempre estamos solicitando ayuda, pero definitivamente tenemos un pueblo también consciente y eso nos ayuda mucho y yo creo que la necesidad grande que tiene Choloma es como todos los municipios en Honduras que prácticamente los han dejado, se los robaron. Y la marcha del 1 de mayo fue concurrida también en El Progreso York. El municipio de El Progreso reunió en la CA 13 a cientos de trabajadores que salieron a las calles en conmemoración del Día Internacional del Trabajador y a su vez para hacer un llamado al respeto de los derechos laborales. Aquí en Honduras los campeños, los obreros que trabajaban en la tela se organizaron y lograron a través de la huelga de 1954 un código laboral que regula las relaciones del trabajo entre el patrono y el obrero, eso estamos celebrando hoy. Entre las consignias que más resaltaron fue la de la instalación de una universidad pública en esa ciudad, ya que miles de jóvenes se quedan sin estudio avanzado por la falta de recurso económico para poder viajar hasta San Pedro Sula. Exigiendo que se respeten los derechos laborales, hay mucho por qué reclamar y hoy les decimos a los trabajadores, a los jóvenes sobre todo, aquí en Progreso se debe exigir una universidad pública y presencial. Es importante mencionar que las autoridades policiales resguardaron la vida de quienes conformaron la marcha y con el objetivo de mantener el orden público, llegaron desde muy temprano al punto de reunión. Aquí andamos brindando seguridad para, como lo dice el lema de la Policía Nacional, servir y proteger. Ninguna no hay importancia, es una caminata tranquila. Gracias a Dios, no hemos tenido lo que son incidencias. Siempre la Policía trabajando al beneficio del pueblo y siempre, como dicen, comiendo lo que es el delito. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, 11 Noticias. Cuando llega el calorazo y hasta la suerte del zapato se derrite, baremía el calor. O cuando la temperatura se pone tan intensa como tu ex, baremía el calor. Porque a 37 grados ya no decís qué rico el sol, mejor baremía el calor. Porque al que suda, baremía el calor. Estar súper conectado es estar súper recargado, con la mejor señal. Para revisar tu correo, subir tu video, escuchar tu música, hablar con tu hermano, ver el partido, todo desde donde estés. Súper conectado con tu súper recarga de 15 días, tienes súper beneficios. Más gigas para navegar, llamadas ilimitadas a Tigo, salto para hablar a todas las redes, WhatsApp, chat ilimitado y acceso al contenido que más disfrutás. Adquiere tu súper recarga de 15 días en tu punto de venta más cercano. Tigo. ¿Con qué alargando la vida del shampoo? Ya sé que nos encanta ahorrar, pero... Puede ser más fácil con Mave. Cuida más tu ropa, el planeta y tu bolsillo. Con Mave. Disfrutemos como somos. Algunos no les ha gustado que la dirigencia de Libertad y Refundación dijo presente en la movilización del Día Internacional del Trabajo, pero como todos los años, el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, tiene años, Mel, de estar en esa manifestación, ahí estaba presente. En la movilización del Día del Trabajador, la alta dirigencia de Libertad y Refundación, así como aspirantes a diferentes cargos públicos de ese partido, se hicieron presentes. Como es costumbre y sucede cada año, el expresidente de la República, Manuel Zelaya Rosales, acompañó a los obreros. Un sistema opresor, tiene el sistema que gobierna las principales fuentes financieras, el mercado, el crédito, el financiamiento, la riqueza, la propiedad, el poder, el dinero y todo lo que se mueve que significa negocio. Es el verdadero poder que oprime a la clase trabajadora y oprime también al país. Asimismo, la aspirante presidencial de Libre, Rixi Moncada, se movilizó este 1 de mayo junto a los militantes de Libre y los trabajadores, asegurando que la clase obrera puede estar segura que la refundación continuará en el siguiente gobierno. Un año más, como lo hemos hecho desde siempre, acompañando los trabajadores como un miembro de la clase trabajadora más. Nosotros confiamos en que con nuestro trabajo, con la voluntad de Dios, con la voluntad y la unidad y organización del pueblo hondureño, en marzo nos alzaremos con la victoria a lo interno del partido y en noviembre también libre y el pueblo tendrá otro triunfo. El alcalde capitalino, Jorge Aldana, destacó la importancia de los empleados públicos en el país. Nosotros, como todos los años, hemos venido acompañando esta lucha de los trabajadores. Nosotros mismos somos trabajadores del pueblo y venimos aquí a acompañar la lucha de un pueblo que sigue buscando reivindicaciones y también transformaciones en los derechos de los trabajadores. Un gobierno que está enfocado en buscar nuevas fuentes de ingresos para generar más empleo en el país y también nosotros, asegurando que cada inversión que hagamos en la capital sea una generadora de empleos en los barrios y colonias. Mientras que el asesor presidencial Enrique Flores Lanza se mostró eufórico, revelando su esperanza a que el cambio en Honduras continúe. Somos del pueblo, estamos en la calle y siempre vamos a estarlo. Los trabajadores son de libre, libre es el partido de los trabajadores. Así que hoy, seguimos con la lucha reivindicadora del pueblo. ¡Viva Xiomara! ¡Viva Mel! ¡Viva Rixi! Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Segura, o también participó, estoy hablando de Marcio Sierra. Se ha referido, Marcio, a varios beneficios que esta institución ha aprobado durante el actual gobierno en beneficio de los trabajadores. Entre ellos, eliminar algunos cobros que el sistema financiero venía haciendo de forma injustificada, dijo el presidente de la Comisión de Banca. Se han hecho muchas regulaciones. Hemos apoyado lo que es los cobros indebidos que se le hacían a la gente y más le afectan a los trabajadores que tienen bajos ingresos. Cobros de intereses que no deben de ser, cobros de cuotas, cobros por cerrar una cuenta, etc. También se ha ayudado mucho al sector agrícola y al sector cafetalero que aglutina una gran cantidad de trabajadores. Y seguimos informando sobre esto, el baile de las risas y hasta las mascotas se hicieron presentes en la marcha de los trabajadores este primero de mayo. La nota curiosa de esta marcha la tiene Steven Salgado. Las curiosidades se hicieron presentes este 1 de mayo. La clase trabajadora de Honduras acudió a la multitudinaria marcha, acompañados de su familia, pero otros llevaron hasta a sus lindos caninos, tan grandes que peligrosos y se paraban en ellos. Pero que las apariencias no los engañen. Estos pueden ser igual de bravos que el tremendo sol de Tegucigalpa. Las mascotas también forman parte de este día de la gran movilización en conmemoración del primero de mayo. En una marcha tan tradicional, obviamente se hace presente el arte, algunos con sus mojigangas, que pueden ser hasta de terror, por disfrazarse de bombillos que como bien se conoce, no son ahorrativos y les salen caro a los hondureños. Ah, pero la música se hizo presente, las bandas de guerra y también las bellas catrachas que les robaron el suspiro a más de alguno. Tanto así que ni el chapulín colorado quería perder la oportunidad de regalarle una paletita a las ciudadanas. Y bueno, también para todos aquellos que ante el calor y el abrasador sol, un poco de dulce no les hacía mal, no contaban con mi astucia. Pero ni el chapulín, ni Superman, ni Batman, ni los presuntos reyes de copa salvando a los naranjas hicieron una labor tan heroica como el personal de aseo de la alcaldía, que organizó un contingente para limpiar y no dejar ninguna bolsa de basura al final de la marcha. Son héroes de verdad, tienen toda nuestra admiración. Para 11 Noticias, Steven Salgado Comerciantes y emprendedores aprovecharon la marcha de este primero de mayo para activar también el comercio tras la alta aglomeración de ciudadanos que les deja buenas ganancias a ciudadanos que llegaron desde muy temprano a ofrecer comidas, sombreros y todo tipo de productos comerciales. Muy bien, muy bien, gracias a Dios, pero estamos haciendo la lucha. Vengan a apoyar, la verdad que todo es por una buena causa. Y aparte de que hay muchos emprendedores esperando ganar, aunque sea un poco. Estamos rematando productos que los damos a 100, y mira, los estamos gritando a 50 por la crisis. La gente no anda a capital para comprar. ¿Echa el día para vender? Claro, porque de repente todos los días hay que comer. Aparte, un fuerte contingente policial resguardó este miércoles la marcha del Día del Trabajador en Tegucigalpa. Los cuerpos de seguridad se encargaron de estar vigilantes, además de tomar el control de las calles para garantizar la paz y la integridad de los ciudadanos en una jornada sin incidencias mayores. Ha dado a conocer ya las autoridades. A nivel nacional la policía está apoyando la seguridad en todas las marchas, principalmente en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Lloro y El Progreso. En todo Honduras, prácticamente uno, considero esto, unos 4 mil miembros de la escala básica y de señores oficiales. En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, hemos involucrado la cantidad de 80 señores oficiales y unos 945 miembros de la escala básica, aparte de un apoyo de la dirección de inteligencia policial que están diseminados a lo largo de toda esta marcha. Y algo curioso que también aconteció este miércoles es que el Colegio Médico de Honduras se radicalizó en posturas políticas y por primera vez en muchos años se abstienen en participar en marchas del Día del Trabajador a pesar de su supuesta lucha para mejorar la salud pública de los hondureños. Hoy era el día más importante para ellos porque comienza el primer año de gobierno de ellos, de ellos como nuevas autoridades. No entiendo por qué no salieron. Sin embargo, usted pudo observar, ustedes que han andado durante todo el proceso de la marcha, es innumerable, la gente, los trabajadores salimos a las calles, hay motividad y debemos de decirlo, ¿verdad? Lo que pasó anoche en el Congreso Nacional nos abre más todavía las puertas para reivindicar verdaderamente ese derecho que tienen los trabajadores. Y algo que también celebraron los trabajadores fue la aprobación de la nueva ley que garantiza derechos adquiridos en su vida laboral, nos cuenta Víctor Valladares. Desde las centrales obreras consideran oportuna la decisión del Congreso Nacional de aprobar una ley que restituye los derechos adquiridos a los trabajadores al garantizar su reserva laboral por medio del régimen de aportaciones privadas. Se habla de un fondo, el de reserva laboral, eso significa que si usted es en una empresa y se retira, tiene derecho a que se le dé su dinero, ¿verdad? Esta solicitud había sido planteada desde el año anterior a lo interno del Consejo Económico y Social, luego que en este mismo poder del Estado se derrugara la Ley de Protección Social, aseguran sus representantes. Ya reactiva lo que es el beneficio de la red laboral y también el seguro, el seguro se inyectará una cierta cantidad de dinero para que pueda prestar un buen servicio y exigir como derecho a vidente que den una buena consulta en el Seguro Social. Lo anterior además le dará oxígeno a las finanzas del Instituto Hondureño de Seguridad Social, aseguran los trabajadores de esta institución. Pero al menos en esos dos años el Seguro Social va a tener un alivio económico, también autorizaron a las autoridades del Seguro Social a utilizar unos fondos que lo generó cuando estuvo vigente la Ley Marco de Protección Social. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. El presidente colombiano Gustavo Petro ha anunciado en la mañana de este miércoles que romperá relaciones diplomáticas con el Estado de Israel a partir de este jueves 2 de mayo. La noticia la dio durante su discurso en la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, ante miles de manifestantes que salieron a las calles para conmemorar el Día Internacional del Trabajo y para apoyar las reformas sociales del gobierno. La plaza entera celebró una noticia que Petro había postergado desde hace meses. Entre las banderas que ondeaban los miles de asistentes estaban algunas de Palestina. Petro continuó diciendo, La humanidad toda, por millones, está de acuerdo con nosotros. No puede ser. No pueden volver las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, dijo, visiblemente emocionado, el presidente de la República Sudamericana. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir. Con esta decisión, Petro confirmó lo que hace semanas había advertido. Si Israel no respetaba el cese al fuego, en la Franja de Gaza, Colombia rompería sus relaciones diplomáticas. Durante el resto de su discurso, tras las críticas al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, Petro defendió sus tres grandes reformas sociales, criticó al presidente de derecha, Álvaro Uribe, y propuso escribir un acuerdo nacional en letras constituyentes. Al final de su intervención, afirmó que la idea del poder constituyente no fue una cosa aislada, que se le ocurrió un día, sino una propuesta seria para cambiar la historia de Colombia. Este es un informe para 11 Noticias. Volvemos al campo nacional. Aquí se han burlado de usted, de mí, de Valeria, de los que hemos ido a votar, porque designados presidenciales o vicepresidentes en este país que la gente ha ido a votar renuncian. Entonces se burlan de la gente, se burlan de todos nosotros que fuimos a votar creyendo en cierta planilla que iba un designado presidencial o que iba un vicepresidente. Esa es la realidad. Deberían de pensar si quitan eso, entonces. Porque aparte de ser figuras decorativas... Gastando los fondos. Gastando los fondos, como bien dice Valeria, y se burlan de la gente. Uno va a votar. Hay designados presidenciales. Ahora el caso es Salvador. Ahí han habido vicepresidentes y también han renunciado. Entonces se burlan de uno que va a votar. Narrala dice que va a buscar ahora, por cuarta vez que inicia su lucha por conquistar, ser presidente de Honduras. Dice Narrala que ya renunció. Narrala decía que él era el primer designado. Salvador, me cae bien. Es un hombre honesto. Pero él decía que era el primer designado y después solo peleando con los Zelaya. Vamos a ver cómo le va a Narrala en su cuarto intento. Pamela. Con 97 votos a favor, el Congreso Nacional aprobó la renuncia del designado presidencial Salvador Narrala, quien ha dado a conocer sus aspiraciones como gobernante. Renunciar que hace aproximadamente entre 40 minutos se presentó el designado presidencial Salvador Narrala Salón a este poder del Estado, por lo que procedo a entregarle a la Secretaría de este Congreso Nacional para que se le dé lectura. Se le consulta a la Cámara si se acepta la renuncia del designado presidencial Salvador Narrala. Ante esto, Narrala aseguró que ahora con la ayuda de Dios y los votos del pueblo hondureño llegará hasta el final a través de su partido en busca de la silla presidencial. Siempre luché y seguiré luchando por el pueblo hondureño, sin intereses. Yo le voy a dar trabajo a la gente más preparada por meritocracia. A través de su cuenta de X, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, informó que el político presentó un nuevo documento con una causa diferente, por lo que decidió someter al Pleno la solicitud. La renuncia con una nueva y diferente causa justificada que no violenta los artículos pétreos de nuestra Constitución. Salvador no ha dado a conocer más detalles en torno a su candidatura. Sin embargo, no descarta la posibilidad de entablar alianzas. Pero de momento, recalcó que su compromiso de lucha en defensa de la ciudadanía iniciará a partir del próximo 27 de enero del 2026. Para ustedes hay un futuro muy bueno a partir del 27 de enero de 2026 cuando yo sea presidente. Mi camino ahora sigue siendo unir a toda la oposición. Para 11 Noticias, Pamela Bustillo. Me dice Fernando Arteaga que los diputados de Libre están celebrando que al fin se fue Salvador Narrala y que le aceptaron la renuncia. Dicen que Narrala solo daño hizo en el gobierno en su estadía en el cargo y que no dio bola. Fernando Arteaga. Diputados de Libre se han mostrado alegres este día al haber aceptado por fin la renuncia del ahora ex designado presidencial Salvador Narrala debido a que consideran que él no aportó nada al gobierno. Él ya no es designado, está desvinculado de Libre, no tenemos ninguna relación con él. Él puede hacer lo que quiera con su vida, o en lo político. Se le despachó ya en el Congreso. Ya no es designado. Asimismo, el asesor presidencial Manuel Zelaya es del criterio que el ex designado no generó beneficio alguno para el país. Por fin, cuando él corrigió el texto, el primer texto violaba la Constitución y por eso Luis Redondo se la rechazó, pero con tal... Libre siempre estuvo de acuerdo que se fuera y Libre votó porque se fuera. ¿Abonó al gobierno Salvador? Igual. ¿Abonó al gobierno o no? Salvador Narrala. Lo que le tiró él al gobierno es fieno, basura. Eso es lo que le tiró, no. Abono no, porque el abono hace crecer las plantas. Otro diputado de Libre aseguran que si en sus manos estuviera a Narrala desde hace tiempo, le hubieran aceptado la renuncia. Creo que el Congreso nunca estuvo en contra, únicamente creo que había errores en la presentación de la renuncia. El ingeniero Salvador Narrala ayer en horas de la noche llegó a Secretaría, modificó su renuncia y le ha sido aceptada por unanimidad en el Congreso Nacional. Así que estamos contentos porque el que no quiere estar en el gobierno, yo creo que no se le puede retener a la fuerza. Sin embargo, los oficialistas explican que ahora el Consejo Nacional Electoral será el que pueda decidir su inscripción o no. Un designado presidencial puede lanzarse a la candidatura presidencial porque viola la Constitución, específicamente los artículos Petro, pero eso lo tendrá que dirimir el Consejo Nacional Electoral. Nosotros cumplimos con conceder la renuncia también a petición de la presidenta Xiomara Castro Zelaya. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. En otros temas les informo que el Banco Centroamericano de Integración Económica pone a disposición del gobierno recursos para que se inviertan en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica confirmaron la disponibilidad de recursos para financiar el fortalecimiento de los sistemas de transmisión y distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Se están poniendo a disposición del gobierno lo que son unas líneas de transmisión que ya los estudios ya están terminados. Igualmente ya los estudios finales para lo que es el proyecto de los paneles solares en el cajón. Para las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía de estas inversiones depende que la NE pueda ofrecer tarifas más competitivas a sus abonados. Es importantísimo para el futuro del pueblo hondureño, para el futuro de la seguridad energética, que tengamos una NE que no vaya al precipicio, porque la NE pierde de la factura de cada 100 lempiras, pierde el 40%, o sea, pierde 40 lempiras por cada 100 lempiras de ventas. Los trabajadores de la estatal eléctrica también consideran de suma importancia las inversiones para esta empresa. Y que haya aquí la capacidad tanto de la administración para que haya esa fuerza de tarea en la recuperación de todas las pérdidas y podamos tener inversiones tanto en transmisión, distribución y generación. Sumado a estos recursos, también se han aprobado otros adicionales para culminar un estudio para el sistema de generación de energía solar en el embalse del Cajón, de acuerdo a las autoridades de esta institución. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. En otras noticias, el canciller de la República, estoy hablando de Eduardo Enrique Reina, anunció que de el gobierno se trabaja en la búsqueda de nuevos mercados de destino para el camarón y de esta forma poder darle solución a los productores que en este momento no pueden exportar su producto al mercado mexicano. Pues hemos hablado con el sector camaronero y el COEP para ver si se pueden abrir otros nichos de mercado en otros países para buscar otros mecanismos de exportación. El problema también es un poco la recesión económica que vive el mundo y el problema de los precios. Y también, por ejemplo, bueno, ya se vivían, de hecho, antes cuando ya había una relación con Taiwán, ya los camaroneros nos habían presentado quejas porque Taiwán estaba importando más camarón de Ecuador, aunque Ecuador no tenía relaciones con Taiwán. O sea, que es un proceso que hay que seguir apoyándole. Gracias por continuar con más en 11 Noticias. Emisión Estelar le vamos a dar detalles de esto que ha generado controversia en el país y esta notificación que ha dado a conocer el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras no solo ha generado controversia en el gremio médico, sino también en la población en general porque él ha notificado a través de su cuenta X que ha anunciado que a partir del lunes 6 de mayo va a retirar del hospital escuela, siendo este el principal centro asistencial del país a todos los estudiantes de medicina residentes en todos sus niveles, odontología, microbiología, nutrición, terapia funcional y todas las demás áreas de conocimiento que lo anterior se debe a que cada día nos están quitando los espacios físicos que históricamente nos han correspondido. Sumado a lo anterior, se presenta el hecho de que nuestros estudiantes están siendo tratados de manera indigna e inhumana. Somos nosotros quienes mantenemos el sistema sanitario nacional, pero no han valorado lo mucho que la máxima casa de estudios hace con sus estudiantes. Eso se da también después de que ya la Secretaría de Salud tomara posesión del hospital escuela y ante esto la Secretaría, las autoridades, mejor dicho, han reaccionado a través de sus redes sociales, no han dado la cara como han dicho algunos expertos en el país. Ellos manifiestan que la CESA lamenta las aseveraciones del honorable rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que están abiertos al diálogo en donde sin duda encontraremos el equilibrio que permita a los estudiantes, docentes y pacientes del hospital escuela convivir en un clima de armonía, estabilidad y seguridad. Es lo que han dado a conocer hasta el momento las autoridades de la Secretaría de Salud, pero tenemos totalmente en directo a nuestra compañera Carolina Martínez hacia un punto de la capital, Carolina, esto que sin duda pone en jaque al gremio médico y a la población en general tomando en cuenta de cómo está la situación precaria y en algunas áreas colapsadas en el hospital escuela. Carolina, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Valeria. Así es, hemos recolectado las primeras reacciones y es en torno a este anuncio que ha hecho el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández. En ese sentido, el subdirector de este centro asistencial, Carlos Sánchez, se ha pronunciado, así como el ex viceministro de Salud, Roberto Cosenza, quien consideran que es una decisión a la ligera y unilateral, por lo que debe primar el diálogo para que no se afecte a las partes involucradas. Escuchemos a continuación todos los detalles. El proceso de enseñanza-aprendizaje tampoco se puede detener, eso no se va a detener. Lo que pasa es que el hospital tiene sus espacios como tal y tiene que aprovecharlos. Y si ahorita, ¿verdad?, se va a comenzar el proyecto de construcción de la emergencia, ahí la remodelación de la emergencia, tenemos que ver dónde nosotros nos ubicamos y cómo vamos a ubicar los pacientes y andamos visualizando los espacios donde podríamos nosotros colocar a esos pacientes. Eso es nada más, ¿me entiendes? Y todo eso son los espacios del hospital, pues. Queremos mejorar la atención de los pacientes, queremos mejorar la formación de los médicos residentes y de los estudiantes. Bueno, yo creo que ya se ha identificado lo que es el problema y si bien estoy de acuerdo que se debe de mejorar las condiciones en que trabajan nuestros residentes de las diferentes áreas, ya sea para médicos, para microbiólogos, odontólogos, pero hay que ver también de que esta es una comisión tripartidista, no es unilateral quien debe de tomar la decisión, porque si bien es cierto, hoy en día se encarga de asignarles los hospitales, la universidad, pero la Secretaría de Salud es la que le da el estipendio a ellos para el servicio social y también para poder hacer sus especialidades. Y se tiene identificado este problema, hay que sentarse con la Secretaría de Salud para ver cómo se puede mejorar esta situación. Han sido las primeras reacciones luego de este anuncio del rector Odir Fernández, por supuesto, las partes ya no han escuchado ustedes, esperan que prime el diálogo y en las próximas horas se pueda concretar una solución donde pues muchos estudiantes están en incógnitas en estos momentos. Mi contacto a esta hora de la noche, regreso con ustedes a los estudios. Buenas noches. Gracias Carolina Martínez, también es importante mencionar que ya se van a reunir el día de mañana por parte de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también del hospital-escuela para darle fin a esa problemática. Pero siempre en el ámbito sanitario le damos a conocer que una densa capa de humo ha provocado por los incendios forestales en la capital y que dispara las atenciones en los centros hospitalarios por afectaciones respiratorias. Médicos se mantienen en alerta ante incremento de enfermedades respiratorias debido a la contaminación que provoca el humo y bruma que cubren la capital, además de las altas temperaturas, producto de los incendios forestales. Esa problemática en los centros de salud presenta un repunte de atenciones. La cantidad de humo que tenemos aquí en el Distrito Central y en muchas otras regiones del país afecta principalmente a aquellos que tienen una predisposición a enfermedades respiratorias, ¿verdad? También afecta a nuestros niños y a nuestros adultos mayores. En primera instancia de que tengan espacio ventilado dentro del hogar y que cuando salgan al menos esas poblaciones con mayor riesgo puedan usar la mascarilla. Durante la temporada de calor, los expertos señalan que la población debe guardar las medidas preventivas y tomar en cuenta que la población pediátrica, al igual que los adultos de la tercera edad, es más susceptible a estas infecciones. Que debe usar o cubrirse su cabeza con sombreros o con gorras, precisamente para evitar el efecto nocivo de las altas temperaturas en nuestro país. Y por otro lado, usar protección en los ojos, como ser lentes oscuros, para evitar los daños por la contaminación ambiental. Los centros de salud reportan atenciones por afecciones como neumonía, bronquitis o broncolitis, por lo que es necesario permanecer hidratados y dar a los pulmones la cantidad de líquido necesario para poder expulsar secreciones y partículas que se podrían acumular en el sistema respiratorio. Para 11 Noticias, Valeria Rojas. Y a pesar del serio repunte de casos de dengue a nivel nacional, la ministra de Salud, Carla Paredes, considera que no es necesario declarar una emergencia sanitaria. A pesar de la alta incidencia y de la alerta sanitaria a nivel nacional por dengue, la ministra de Salud, Carla Paredes, afirma que la red pública cumple todos los criterios en atención, tanto en medicamentos e insumos, para tratar este padecimiento. Sin embargo, el país se encuentra en el tercer lugar de Centroamérica con más casos y Guatemala ya se reporta en emergencia. No tenemos problemas de equipo, no tenemos problemas de abastecimiento, no tenemos problemas del recurso humano que hace todo el tema de limpieza, fumigaciones. Tenemos insumos absolutamente todos abastecidos y no lo conseguimos parar, porque el problema está en su casa, en mi casa, en la casa de ella, en la de ella, en la de él. Está en nuestras casas. Los principales centros asistenciales como el Hospital Escuela reportan un colapso en sus salas con al menos 25 menores hospitalizados. Además, los sanatorios reportan al menos un 50% de personas ingresadas a nivel nacional, lo que deja entrever la calma y el control de la enfermedad por parte de las autoridades. Hoy son 25 los pacientes que están ingresados por causa de esta enfermedad en este centro asistencial, de los cuales 15 están en la sala de dengue pediátrico o sala de febriles. La capacidad de esta sala es de 15 pacientes y está al 100%. Los galenos hacen un llamado al pueblo hondureño y a la ministra, que tomen acciones contundentes para erradicar el mosquito transmisor del dengue, debido a que la mayoría de centros asistenciales se mantienen en código rojo y puede saturar otras atenciones. Este es un informe para 11 Noticias. El padre y la madrastra de un infante de cuatro años que murió a causa de varios golpes fueron detenidos en Jutiapa, Atlántida. César Funes, desde el sector atlántico del país. Un menor de cuatro años muere al llegar al Hospital General Atlántida, supuestamente por golpes que recibió en su casa de habitación. El niño fue ingresado a emergencias pediátricas, donde ya no presentaba signos vitales. La muerte de un menor de edad, el cual según información presentaba múltiples heridas, lesiones, donde en un centro asistencial, que médicos intentaban rescatarlo, salvar la vida. La víctima era procedente de Jutiapa. Horas después del hecho, elementos de la dirección policial de investigación capturaron a los padres del niño. Cabe mencionar, fueron requeridos dos personas, uno del sexo masculino, y quien, según información, es padre de la víctima del menor, que lamentablemente falleció. También fue requerido su pareja, el cual es la madrastra del menor. ¿Qué me importa? Le vas a quebrar ese brazo a ese niño, María. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa a mí? Y entre mayores, más se la va a ganar. En un video se muestra agresiones a las que el niño era objeto de manera continua. Lamentablemente no se logró actuar a tiempo para evitar la muerte de este menor de cuatro años. Para 11 Noticias, César Funes. Por vorazola de asesinatos en contra de las mujeres, diferentes sectores están pidiendo a gritos que se declare emergencia nacional. En estos primeros meses, estamos entrando al quinto mes del año, mucha mujer muerta en el país. Steven Salgado. Ante la ola de femicidios que azota a Honduras, y que quedó evidenciada tras los viles asesinatos contra mujeres, en las últimas horas organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general, pide cese la violencia y se declare una emergencia nacional, ya que la actual estrategia de seguridad no ha sido suficiente para detener estos homicidios. Desgraciadamente seguimos contando la muerte violenta de mujeres y femicidios en Honduras, y las autoridades lo que deben de hacer es ponerle más énfasis en que a las mujeres nos están matando. Para algunos expertos, es momento que las mismas féminas tomen sus propias medidas de seguridad, y estas sean extremas, ya que como en algunos de los últimos asesinatos, ha quedado evidenciado, el mayor peligro se encuentra en personas cercanas. La mujer debe conocer cuáles son sus derechos, como mujer y por supuesto como pareja, y cuáles son las limitaciones, los castigos y las penas, que por supuesto pueden ser aplicadas al cónyuge que en su momento pudiese caer en temas de violencia. Desde la Secretaría de la Mujer han dado a conocer que buscarán la manera de plantear, junto a otras autoridades, políticas de prevención que podrían darle un giro a la situación. Tenemos que seguir trabajando con los operadores de justicia para garantizar que efectivamente hay justicia en este país alrededor de los derechos de las mujeres. Por otro lado, los cuerpos de seguridad son del criterio que, a pesar de los últimos hechos, los números de este año son menores en comparación al 2023. En comparación al mismo tiempo del año pasado, teníamos 120. Hay una reducción del 40% en relación a los casos que se han dado a nivel nacional. Alrededor de 80 mujeres han perdido la vida en lo que va del 2024. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Y en la zona norte del país, las autoridades policiales lograron capturar a un presunto narcotraficante. Mediante fuertes investigaciones ejecutadas por la Policía Nacional, se logró la oportuna captura de un individuo quien está relacionado al delito de tráfico de drogas. Según datos de los entes de seguridad, en mayo del año 2018, el sujeto en compañía de dos colombianos transportaban en una lancha de cuatro motores procedentes de la República de Colombia más de 320 kilos de cocaína lista para su distribución. Un hondureño de oficio marinero de 33 años que estaba residiendo en Ceiba, quien en ningún momento se le desatendió por estar pendiente de la orden de captura y una vez que fue encontrado, se le hizo la vigilancia y el seguimiento para ejecutar la misma y que se ha presentado el día de hoy a los juzgados competentes. ¿De cuántos kilos de coca estamos habillando? 320 en aquel momento. ¿En qué eran transportados? En una lancha de cuatro motores de calado regular. El tamaño es el que utilizan estas personas. La orden de captura incluye a las otras dos personas de origen colombiano. Ya están las alertas respectivas a través de Interpol. Esperamos que en el momento en que estos sean habidos, sean trasladados a nuestro país para que sean presentados ante las autoridades competentes. Tras su detención, el sujeto fue puesto en manos de las autoridades judiciales, quienes dictaron detención judicial contra Carlos Alejandro Almendares Herrera. Resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial a Carlos Alejandro Almendares Herrera, a quien se le considera responsable del delito de tráfico de drogas agravado en perjuicio de la salud pública del estado de Honduras. Dispuso remitirlo por el término legal de los seis días al centro penitenciario del Progreso en el departamento de York. Expertos en seguridad aseveran que el estado debe plantear estrategias que logren vencer de frente todas las acciones delincuenciales que por muchos años continúan dañando al territorio nacional. En San Pedro Sula, 11 Noticias. Y ante la ola de violencia en el barrio Buenos Aires de la capital, expertos sugieren a la policía que intervenga en esta legendaria comunidad. Expertos en seguridad exigen una pronta intervención de las autoridades de seguridad y policiales en la colonia Buenos Aires, en la capital de la República, ya que ese sector registra tres asesinatos consecutivos y recientemente una estructura criminal se enfrentó a agentes de la policía militar del orden público por ejecutar allanamientos. En ese sentido, hacen énfasis en la dificultad que tienen los encargados de velar por la seguridad de ingresar a esa zona roja y el verdugo que enfrenta a diario la población. Ya cuando hay resistencia, es porque los grupos estructuras criminales se consideran dueñas de ese territorio. Los dantescos crímenes son un desafío para los cuerpos de seguridad y deja al desnudo la poca coordinación de las operaciones policiales, que en pleno estado de excepción, en el mismo sector los criminales envían un mensaje de ser ganadores de la batalla. Ya que a pesar de que ahí hay postas policiales, no se viera que inciden positivamente en, con sus capacidades, controlar a toda la población y más aún aquellos grupos fascinerosos que de una u otra forma se están enfrentando ante la autoridad. Desde la Secretaría de Seguridad responden que ya se intensifican las saturaciones en la colonia antes en mención y no podría descartarse hasta un desarme general. El sector de Buenos Aires es una de las zonas que está intervenida por el estado de excepción parcial. No necesitamos una orden de llenamiento para ingresar a un escondite de antisociales, miembros de la AMS o Pandilla 18 que residan en el sector de Buenos Aires. Sabemos que es un área de la ciudad capital en donde ha servido en algunos sectores de guarida de algunos miembros de estructuras criminales. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, momento de irnos. Marlo Mejía tiene toro del deporte. El Vida, el Vida es lo más importante en este momento. El Vida está peleando con la UPN. Ganó el Vida. Me fijé y le decía yo a Valeria que el penal el Vida lo metió al minuto 92. Terminando el partido en el Nilbo. Edward toma la ventaja. ¿Cuándo es el próximo partido, Marlo? Sábado a las 4 de la tarde en Choluteca. Y hoy volvió, hoy perdió el Olimpia. Sí, ya parece que racha ya va. Bueno, pero la atención está en UPN y el Vida. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Es que el Vida está muy limitado. Ganó a puras cachas. Bueno, sí, el penal fue... Vi que lo pateó al minuto 92. Esto y más es un momento con Marlo Mejía. Nos vamos. Feliz noche. Que estén bien. Que estén bien.